Hola, hola, ¿cómo están? Feliz domingo. No las habíamos saludado, ya íbamos a empezar a comer. Andamos en la calle, chicas. Hoy es domingo, vinimos a comer. Un pozolón. Ahí está, ahí está el bongón y allá está Aurorita. Mira, les voy a enseñar. Vinimos al restaurante que se llama Cuquitas. Y ahí está, miren. Carne de puerco con frijoles y arroz. ¿Qué es lo que pongo el limón? Y el mochi pidió un pozole y a Aurorita un pozolito. Ya le entra la comida mexicana, ¿verdad, mi amor? ¿Te gusta? Oye, qué bonito moño tienes. Anda bien navideña. Ahora sí ya nos das permiso, ¿verdad, bombón? De andar navideñas. Ya, yo siempre fui navideña. Bueno, chicas, pues vamos a comer y ahorita las veo. Es para poner el sartén. El sartén que se pone aquí, que se cocina. Sí, andamos en Macy's, chicas. Venimos a este Macy's a buscar una. Por una ollita. Una ollita. Ya saben que me encantan estas de Marta Stewart. Preciosas. Esta es como la que tenemos, nomás que tiene el pinito. Algunas coleccionan bolsas, pero tú coleccionas ollas, ¿verdad? Sí, sí. Es que, pues sí me gustan las bolsas, pero me gustan más las ollitas. Mira, enséñales la que hallamos. Y la conseguimos en súper oferta, miren. Es esta de flor con dorado. De 120, tiene el 50%. A medio precio, como me gustan. A medio precio, chicas, está súper bien. Y miren, hay de varias. Así son estas. Esta es la de dos cuartitos. Este es el tamaño de la verde que agarré. Nada más que fíjense, la verde que yo agarré, como de 100, estaba 34. La agarré súper económica. Esta rosita no está tanto, pero sí está. Miren. Y acá hay una blanca divina. Que esta es como la que me acabo de ordenar. Pero la mía es de cuatro cuartos. Esta es de seis cuartos. Miren, tiene dorado. Está divina. Esta cuesta... Ay, no sé, no dice el precio. Pues están preciosas. Sí. Ya no hay ni qué inventar. ¿Qué? ¿Qué es eso? La madre se usa mucho las puntas para las cervezas. Ah, sí. Bueno, esta madre es como que es helada, pero la metes adentro de la cerveza y luego tomas por el... ¿Es como un popote o qué? Sí, pero para enfriar la cerveza mientras se la vas tomando. Oh, mira. Chicas, y miren lo que encontré. Estas tacitas están preciosas. Y también tienen descuento. Todo tiene descuento. No sé si es por la temporada, por el Cyber Monday o por qué. Pero está de 22. Está a 7. Está bien bonita. Me la llevaría, pero ya tenemos tres tazas de Navidad, creo. Cuatro. Entonces, no. Pero hay cosas muy, muy lindas. Miren, esta Navidad. ¿Y saben qué? Este es otro Macy's al que vinimos. Miren qué bonito están los platos estos. Qué bonitos. A este Macy's vinimos. Nunca habíamos venido, chicas, a este. Aquí hay más cosas más lindas. Miren. Qué bonito está puesto el plato. ¿Dónde los tienen estos? Miren, son transparentes. Pero miren. Si se acuerdan cuando los he llevado a Macy's, yo no les enseño así. Vajillas doradas. Bonitas. Miren, ahí está la Kate Spade. Muy bonita con dorado. Y también hay una línea. Ay, miren qué preciosa. Esta creo que ya la he visto yo en varios lugares. Está divina. Yo. Miren, y acá está Kate Spade. Tampoco. A la que voy está así. Miren qué lindo. Qué lindo, qué lindo. No. No, no he visto yo así. Ay, miren qué bonito pino rosa. Qué bonitas cosas. Miren, rosa. ¿Quién le gustan los pinos rosas? Y tienen unas así. Yo quería para la decoración de Aurorita. De su pino. Y ya no hallé en Hobby Lobby. Pero, miren. Están grandes. Están lindas. Estas esferas también quedarían muy bien. En el arbolito de Aurorita. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz primero de diciembre. Hoy es martes. Chicas, ¿cómo están? Déjenme sentarme aquí y ponerle pausa a mi música. Que estoy escuchando mi música de Chimineá. Porque nos pueden poner copyright. Aurora, ¿y qué es copyright? Déjenme acomodarme donde se vea mejor la luz. ¿Ahí se ve mejor la luz? Sí. Ah, pues copyright es que no podemos utilizar ninguna canción. Por eso a veces, cuando les pongo un blog que vamos a una boda, a una fiesta, y sale la canción, por ejemplo, ¿cuál salió la vez pasada? Ah, la de Abeja Reina. Estábamos bailando el mochillo, la de Abeja Reina. Y ese video no me lo quisieron monetizar, pero ustedes no lo vieron. Hasta que lo bajé y lo volví a poner para poderlo monetizar. Chicas, quería platicar con ustedes de algo muy importante. Bueno, de dos cositas muy muy importantes. Porque me las han estado preguntando continuamente por redes sociales. Y como son muchas, pues prefiero comentárselos aquí en el blog. Lo principal es que me dicen mucho, Aurora, ya van a empezar los Vlogmas. No, mis bellezas. Chicas, Vlogmas nada más hice en el 2018. Si no me equivoco, fue nada más en el 2018 cuando hice Vlogmas. Porque vi que era una manera de acercarme más a ustedes. Que lo iban a disfrutar. Veía que mis compañeras también lo hacían. Entonces yo dije, bueno, va, me voy a aventar. Pero yo les tengo que decir una cosa. Esos videos son muy muy exhaustos. Porque, pues, yo los tengo que editar. Mi esposa también me ayuda a editar. Y en ese tiempo se me hace que todavía no me ayudaba. En el 2018, no. La verdad no me acuerdo. Pero, haz de cuenta que yo grababa algo el día de hoy. Y luego el Mochi y Aurora estaban aquí, sentados, viendo una película. O en la... O iban a la tienda. O iban a comer o algo. Y yo me tenía que quedar, chicas, a terminar el trabajo. O si no, me desvelaba. Entonces, sí es algo muy bonito para ustedes. Y yo sé que les encanta. Pero en el 2019 yo tomé la decisión de no volver a repetir esa misma hazaña. No volver a repetir los vlogmas. Por el bien mío. Y por el bien de mi familia. Porque yo dije, quiero disfrutar a mi familia. Y aparte, ustedes saben que mi mamá siempre llega como el 19 de diciembre. Entonces, pues yo me voy a tomar unas vacaciones. De perdido una semana me voy a tomar. Porque es importante que yo dedique tiempo a mi madre. Tiempo a mi familia. Y sí recuerdo muy bien, con tristeza. Pero en el 2018 no. En el 2018 yo estuve muy estresada. Tenía mucho trabajo. Nos fue excelentemente bien. Nos fue maravilloso. Crecimos mucho ese 2018, esa Navidad. Económicamente también es increíble. Porque obviamente, si haces más videos, ganas más. Pero fue mucho trabajo. Y pues no. Así que yo tomé la decisión que el 2019 no quise vlogmas. Pero no se me pongan tristes. Porque a pesar de que este 2020 no va a haber vlogmas. Igual que el año pasado. Lo que vamos a hacer es. Ustedes ya se habían acostumbrado a un solo video por semana. Porque yo también tomé la decisión de un solo video por semana. Creo que es más tranquilo para mí. No es tanto trabajo. Aparte, disfruto a mi familia. Comparto con ustedes. Pero muchas cosas me las guardo. Y muchas cosas se quedan ahí, ahí, ahí en mi familia. Entonces, la noticia es que les voy a hacer tres videos por semana. Si es que puedo, cuatro. Va a ser uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces, no van a tener un video a la semana. Como lo estaban teniendo los últimos dos meses. Entonces, un video semanal. Si no van a tener a lo mejor de siete días a la semana. Van a tener tres días. Y se los voy a compartir. Yo sé, yo sé que me van a decir, no, Aurora. Nosotros te queríamos ver. Pero, miren, chicas. Como quiera, pues, va a haber. Tengo muchas compañeras que sí van a hacer videos todos, todos los días. Apóyenlas. Pues sí, denle su cariño, su amor. Ellas van a trabajar mucho para este tiempo. Yo, sinceramente, chicas, no puedo. No puedo. Y yo, yo he tomado esas decisiones últimamente. Saber con lo que no puedo. O sea, hay una oración muy, muy buena que la aprendí hace algunos años. Dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Creo que así era. Es una oración muy bonita. Y si se fijan es, pues, es algo que no puedo cambiar. Es mucho trabajo. Es mucho cansancio. Y ya me aventé todo noviembre con una temporada muy buena de videos de decoración. Que aunque no lo crean es ir a las tiendas, pensar esto y lo otro y lo otro. Pero creo que ya es momento. Creo que es momento de disfrutar. Y voy a disfrutar con ustedes, chicas. Voy a disfrutarlo, pero quiero también disfrutarlo con mi familia. Quiero hacer galletas, pasteles y todo. Y no estar preocupada que todos, todos, todos los días les tengo que grabar. Eso sí, ustedes saben que el 24 yo les grabo. El 25 también, que es cuando está mi mamá. El 31 yo les voy a grabar. Para los que me siguen en Instagram, ya vieron estos corazoncitos. Ando bien feliz con mis corazoncitos. Aurora, no nos has dado la otra noticia. Ok, yo ahorita se las doy. Pero primero les quería enseñar los corazones porque pasé por aquí. Miren. Aquí están estos corazoncitos preciosos que agarré en Macy. Se pueden meter al horno, al horno microondas, al dishwasher, a donde sea. Y aquí me voy a hacer unos postrecitos. Son cuatro. Y ya saben que les dejo el enlace de eso y de cualquier cosa de aquí de mi casa que yo sabría que les pudiera gustar o de las cosas que yo tengo. Me voy a hacer un té, chicas. Y de esto también les quería hablar. En el vlog anterior les voy a resolver una de sus más grandes dudas y que me hicieron muchísimo. Me dijeron que estaba embarazada. Porque, ¿cómo se dice? Porque yo no podía usar, porque les dije que no me sentía a gusto con la faja. Y luego el mochi también se acercó a mí y me abrazó y me puso las manos aquí. No, chicas. Pues es algo triste, ¿no? Tener que decirles que no. Yo sé que ustedes estarían felices. Pero créanme que se van a enterar cuando sea. Yo voy a hacer una fiesta. Voy a hacer un en vivo. Y voy a hacer la revelación. O sea, yo voy a... Ahí me ve ya como de la cámara. Chicas, yo soy una persona muy feliz y agradecida. O sea, por todo, todo, todo lo que me ha mandado Dios. Este, mi familia, mi esposo, mi hija. Tengo a mis padres vivos, gracias a Dios. Gocé mucho tiempo a mis abuelitas. Tengo el trabajo de mis sueños. Muchas de ustedes lo saben. Yo quería trabajar en la televisión. Yo quería ser algo modelo, cantante, lo que fuera. Bueno, cantante no. Pero soy conductora. Ay, ya se me andan cayendo las cosas. Que ya me puse nerviosa. Ya me puse nerviosa. Entonces, chicas, pues la verdad yo no tengo nada que pedirle. Adiós. Me dio una hija. Que ustedes saben que ya me habían dicho, pues, que no iba a poder tener. Entonces, me voy a hacer un té. Precisamente. Es a lo que voy. Este, me voy a empezar a tomar unos té. Yo ya estaba tomando unas medicinas. Por tres meses tomé ese tratamiento. Y, pues, la verdad, no me funcionó. Hasta la fecha, pues, no, lo tengo que decir. Fracasó ese tratamiento. Y tenía muchos efectos secundarios. Esas pastillas. Yo me las tomaba y me persinaba. Y le pedía a Dios, pues, que en verdad quedara embarazada, ¿verdad? Pero, pues, no. No. Entonces, ahora me voy a hacer brujería a mí misma. No, no se crean. Miren, voy a hacer un tecito de Damiana. Que muchas lo recomiendan. La Damiana. Y esta, que es Malva Grande. Esta la consiguió mi mamá en el mercado Juárez. ¿Ok? Y ustedes van a decir, ¿y para qué te vas a tomar eso? Bueno, chicas, pues, hay que creer, ¿no? Yo, este, ya me fui. ¡Ay! ¡Ah, la fregada! Yo ya me fui a... Voy a hacer ese tecito y ahorita... Ahorita vengo a colarlo y a tomármelo. Yo ya fui a sobarme, chicas. Eh, hace dos meses. Y les digo, ya me tomé un tratamiento por tres meses, que eran las pastillas Moments. Que, no sé, es muy parecida a la Omifin. Y con ese tratamiento quedan muchas personas, este, embarazadas. Entonces, pues, pues no. Yo no quedé. Y me estoy tomando este té porque decidí ya dejar las pastillas. Ya no quiero este mes tomarlas porque les digo que trae muchos efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Andas de muy mal humor, muy mal carácter. Siempre estás llorando. A lo mejor por eso ustedes me veían con los ojos llorosos. Andas con las hormonas porque te están dando hormonas, chicas. Están haciendo que tú ovules. Que tú, que tú cambie completamente tu ciclo. Entonces, pues... Estas ya son cosas muy personales, ¿verdad? Pero, pues, yo les tengo que decir. O sea, había veces que en seis meses no llegaba, ¿verdad? Lo que tenía que llegar cada mes. Entonces, pues, yo decidí ya no tomármelas. Y quise pasar, de nuevo, vuelvo a lo que les digo. Quise pasar un diciembre en paz. Un diciembre con felicidad. No tener que pensar que, ay, este día tengo qué. Ay, es que las pastillas. Ay, es que... Y dejen ustedes. Eran dos pastillas cada ocho horas. Eran un montón de pastillas las que me tomaba. Entonces, dije, me voy a relajar. Y no las voy a tomar. Pero voy a tomar este té con la fe de... Pues, con la fe a Dios y todo. Pero también como... No pasa nada. O sea, porque... Ya entendí que... Pues, los tiempos de Dios, chicas. Los tiempos de Dios. Yo ya tengo años así. Tres años. No se ha podido. Pero, chicas. Yo también ya comprendí en este proceso que tengo una hija. Gracias a Dios tengo una hija. A mí me habían dicho que no iba a poder tener. Entonces, pues, el mochi me dijo, ahorita es nuestro milagro. Y pues, sí. No quito el dedo del renglón. Pero ahorita estoy en stand-by. Ahorita estoy así en pausa. Y no voy a tomar ningún otro tratamiento. No voy a tomar ninguna otras medicinas. Pero, si Dios quiere. Y pues, no se llega a dar algo. Que yo espero que sí se llegue a dar. ¿Verdad? Ya para el 2021. Pero si no se da, ya estamos ahorrando. Para la in vitro. Creo que se llama inseminación in vitro. Algo así. Ya estamos ahorrando. Y nos la haríamos en Monterrey. Nos la haríamos en Monterrey. Ya fuimos con doctores. Ya preguntamos. Fuimos con dos. Este. Y ya nos dijo más o menos los costos. Que nos explicó el tratamiento. Pero por ahorita estoy bien. Y también les tengo que decir, chicas. A lo mejor la inseminación in vitro no funciona. Y a lo mejor nosotros nos quedamos solamente con un bebé. Con un hijo. Con Aurorita. Entonces, pues, somos felices, chicas. Como les digo. Imagínense. Imagínense que no hubiéramos podido tener. Como yo sé que muchas, muchas mujeres no pueden. Y bueno, está la opción de adoptar también. ¿Verdad? Pero sí les tenía que decir eso. Sí se me ponen los ojos llorositos. Pero quiero decirles una cosa. No es que esté triste. No es que esté triste. Se los digo de corazón. Yo estoy feliz. Estoy feliz. Sí me da sentimiento porque soy bien chillona. Por todo chilló. Por todo, por todo chilló. Y pues duele. Duele que ya van... Que dos años y medio. Desde que nos fuimos a París, chicas. Hace dos años y medio. Que yo pensaba que me iba a venir embarazada. Entonces, pues, solamente Dios sabe por qué. Lo único que sí les puedo decir es que no puedo estar enojada con Dios. No puedo... Pues no puedo decirle por qué, ¿verdad? ¿Por qué no me lo mandas? Porque me ha dado mucho. Y uno tiene que ser agradecida. Pero bueno. Eso era lo que les tenía que decir. Se me hace que ya se me aburrieron. Pero sí. Eso era lo que les tenía que decir. Este, déjenme. Se me hace que ya se hizo mi té. Aborita. ¿Qué estás haciendo? Yendo a la tele. Está comiendo aguacate. Con las almas, ¿verdad? ¿Dónde están las galletitas? Pense. Esas galletitas. Está comiendo. Oigan, voy a hacer un postre. Y ahí está el bombón. A él le está... Está pues garrachera. Unos gallitos. Voy a hacer un postre. Ya saben que me encanta. Y la verdad tengo muchas ganas de algo dulce. De algo de pan. Entonces, les voy a dejar la receta en la cajita de información. Y también el enlace de la receta que voy a hacer. ¿Ok? Si aquí me acuerdo de los ingredientes, les voy a decir. Pero bueno. Vamos a hacer unos cupcakes de chocolate. Muy ricos. Con azúcar. Con todo. Que podamos comer todos. Aquí. Este... Y vamos a echar la mantequilla derretida. Es una... Es media taza de mantequilla. Y le vamos a echar seis cucharadas de cocoa. ¿Ok? Aquí. Vamos. Vamos a cocinar. Ok. Vamos a prender la batidora. Chicas, esta batidora si les gusta, ya saben. Yo les voy a dejar todos los enlaces para que la puedan buscar. Ahora voy a ponerle siete huevos. Ok. Siete huevos. Y a batir. Miren, sí me estoy acordando de los ingredientes. Agregamos dos tercios de taza. Dos tercios de taza de harina de coco. Y pues ya echamos la media taza de harina de almendras. Echamos también la media taza de leche de almendras. El azúcar. Que es azúcar monk fruit. Echarlo. Dos tazas de polvo para... Digo dos tazas. Dos cucharadas de polvo para hornear. Y una cucharadita, una teaspoon de vainilla. Salieron nueve cupcakes normales. Aquí son dos en esta ollita. Y aquí hay uno y uno. Ok. Así que en total salen como trece cupcakes. O doce cupcakes bien rellenaditos. Pero miren. Se ven muy bien. El horno a 350 Fahrenheit. Como por veinte minutos. Algo así. Ahorita se los voy a poner aquí. Ahora vamos a hacer el frosting. Es media taza de whipped cream o crema para batir. No sé cómo se la conozcan. ¿Verdad? La que hacen la... Se me dice que es la crema chantilly. Y la vamos a batir un montón. Ya salió el... Así salió la crema chantilly. Miren. Ya no se cae. Es que ya está. Ahora ahorita quiere que pintemos... ¿La ponemos ahora? No, todavía no. Todavía no lo acabo. Ahora saqué eso. Y vamos a poner seis cucharadas de mantequilla. A temperatura ambiente. ¡Ay! Ahí va. Y miren. Está casi derretidita. Y son cuatro onzas de queso crema. No sé cuánto sea. Ahorita lo checo. Pero ahí está. Vamos a mezclarlo. Ahí está. Una. Dos. Ya. Ok. Vamos a ver si se pinta... Azul. Si lo ven, quedó azul. No tanto, pero sí quedó. Ahora vamos a echarle el betún. Este que hicimos. Y lo vamos a revolver así. De forma según envolvente. Que para que quede más cremoso. Bueno, pues vamos a hacerlo. Pero en cámara no, no puedo. Ya salieron los quejitos de chocolate. Miren. Les voy a poner el betún para mi aurorita. Que quiso azul. Pues azul le vamos a dar. Aquí está. Miren. Bien bonito. Con los detalles navideños. Y yo me lo voy a comer en mi ollita de rosa. Aurorita, ¿lo quieres así o en una ollita dorada? Ah, sí. ¿Así lo quieres? Ajá. Ok. Ten, mi amor. Ten. Cometelo aquí, sentadita. Aquí. Porque luego vas a manchar. ¿Está bueno? Sí. Ya no está calientito, ¿verdad? Está bien. No. ¿Te tienes el chocolate? ¿Eh? ¿Es chocolate? Sí, pero te tienes tipo. Ah, pues se llama cocoa. Jersey. Mmm. ¿De Hersys? Mmm. Está Romeo. Ya te lo acabaste. Miren, así quedó. El mío ya le puse el frosting. Y acá está el del moche. A ver si va a querer ahorita. Lo probamos, lo probamos. ¿Le pones el frosting que el papi así como? Se lo puse así. Ahora vamos a probar esto. A ver. Sí sabe. Sí, miren. Todavía le sale el humito. Está muy rico. Se derrite el frosting. Lo tienen que meter al refri. Y bueno, mis bellezas, pues aquí voy a despedir el vlog. Les mando un beso. Las quiero mucho y nos vemos, si Dios quiere, mañana. No, no.